Muy bien, no sé qué pasa Hola, muy buenas, bienvenido un día más al canal, espero que estéis muy 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 bien Yo estoy bien, bien, como siempre, y estoy muy contenta porque estoy un día más aquí grabando con vosotros Porque me lo paso muy bien, sé que no tengo ni muchos seguidores, ni muchas visualizaciones Pero de verdad, en serio, es que me lo paso súper bien estando aquí, me relaja, me gusta, me divierte Y espero divertir a vosotros también, que paséis un buen rato Y que bueno, que los vídeos que veis por aquí sean, además de divertidos, útiles Pues eso, que os merezca la pena, eh, y queráis ver el siguiente también Si sois conocedores del canal, ya sabréis que una de las secciones que he repetido es los gloriosos Y es lo que vamos a ver hoy, la gloria bendita, lo que dices, oh my god O sea, esto que te quedas con la boca bien, acabo de escupir Perdón Vamos con lo glorioso, lo último glorioso que he descubierto Advierto que algunos son relativamente nuevos, que me han llegado hace dos semanitas como mucho Y los he estado probando Y otros llevo incluso mes y medio, dos meses probando No, que mes y medio, dos meses o más probándolo Y todavía no lo he enseñado porque llevo sin hacer un glorioso No me acuerdo, no me acuerdo Y es que ya llegó el momento, así que nada, dentro de vídeo empezamos La primera parte de gloriosos que vamos a ver va a ser de higiene En concreto de gel y de champú para el cabello, por supuesto Champú, champú para el cabello De la marca Natura Siberica Nunca había probado antes esta marca Tengo por aquí los botecitos, están ya prácticamente vacíos Y me lo dio a probar a Inoa, la chica que está en la alboristería Donde voy, donde ya voy a ir casi todos los meses Donde iba a hacerme mis masajes para el cuello También tienen una parte que hay alboristería Ella está allí, atiende estupendamente Genial, si sois de Pamplona Ya os diré, os pondré por aquí si queréis la dirección Porque es que es un sitio que me encanta ir Me siento súper a gusto, me siento como en casa Un trato espectacular en todos los sentidos Y me di a probar algunas muestras que hoy vamos a ver aquí En concreto vamos a empezar con estas dos Es un gel y un champú de la marca Natura Siberica Yo nunca había probado productos de esta marca Así que había probado algunos productos bio, naturales Pero es algo como que no es que me preocupe ni mucho ni poco No sé, no he tenido la oportunidad de descubrir de verdad Lo que es una marca bio, lo que es una marca natural Porque hay que tener mucho cuidado Que en muchas ocasiones hay gente que no intenta vender O marcas que no intentan vender lo que no es Esto es natural, esto es bio ¿No me he dado cuenta que últimamente todo es bio? Todo no puede ser bio, todo no puede ser natural Es que no Así que cuidado Lo primero que me dijo Ainhoa Mira, soy fatal con los nombres Ainhoa, si no eres Ainhoa, perdón Pero si eres Ainhoa Lo primero que me advirtió es que tenemos que tener mucho cuidado Con todo este tipo de productos bio, naturales Y lo que hay que fijarse es en los certificados En los certificados de calidad En este caso los certificados que homologan Que verdaderamente el producto es bio, natural Y que es lo que pone y lo que promete Me he metido en la página web de nuevo Y he leído todo lo que pone Bueno, de los certificados europeos de calidad, ecológicos En concreto pone que nuestros productos cumplen las normas europeas Para cosméticos ecológicos de calidad Y están certificados por prestigiosos estándares ICEA, EcoCert, Cosmos Pero bueno, dejando a un lado eso Decir que me han encantado muchísimo Tanto el shampoo como el gel corporal En concreto centrándome en el gel corporal Decir que tiene una textura muy sedosa Es un gel que da frescor, que tonifica, muy suavito Y no sé, te deja como una buena sensación Y con lo que estaba un poco más intranquila Podría decirse, un poco más dudosa De que me fuera a gustar Era el shampoo Porque no sé si os pasa Pero yo con los shampoos soy como un poquito más tiquismiquis Pero sin embargo me sorprendió Me dio brillo Me lo ha dejado con volumen Así que bueno Si sois de utilizar este tipo de productos naturales Biológicos, ecológicos Pues os recomiendo esta marca Repito, Natura Siberica Y esta marca no solamente tiene shampoo, gel Sino que tiene una amplia gama de productos Y entre ellos también os vengo a hablar de otro glorioso Y es esta crema de manos Esta crema de manos también me la dio a probar mi amiga Inoa Y la verdad que me dijo que me iba a encantar Y me encanta O sea, me parece genial Ya está Tiene una textura muy suadita No es de estas que tienes que estar un ratito para que se absorba Sino que de momento se absorbe Y otra peculiaridad que tiene es el olor Esta en concreto tiene una especie de olor como a melocotón Como un mango Buah, me encanta Me encanta Chuletita, móvil Nos dice Los aceites de pino enano siberiano y amaranto Brindarán una continua nutrición y profunda hidratación de la piel También contiene aceite de semilla de arándano rojo del norte Que llena la piel con vitaminas esenciales Tiene un efecto medicinal Y brinda a la piel una protección perfecta De los factores agresivos del medio ambiente De verdad La recomiendo muchísimo A mí me ha gustado En lo personal me ha encantado Este tamaño como veis viene perfecto para llevarlo en el bolso En la oficina En fin, da mucho juego Y nada, pues si os interesa Recomiendo muchísimo estos tres productos Que son los tres que he probado de la marca No he probado otros No puedo hablar de otros Pero bueno La verdad es que la marca pinta bien Y bueno Lo bueno es que también tienen este tipo de formato Que es un formato viaje Que viene estupendamente para llevar al gimnasio Para llevar en la maleta O simplemente si nunca habéis probado esta marca Y queréis darle una oportunidad En vez de comprar el bote más grande Y por si acaso luego no os gusta Y tener que el bote grandote Pues podéis empezar con estos más pequeñitos Y oye Y probar Así que oye Yo lo recomiendo Ahí lo dejo Y una marquita nueva Un glorioso Nuevo Y oye Me ha encantado Continuamos con los productos biocológicos Continuamos con los productos biológicos Ecológicos Naturales Y continuamos con la higiene corporal Tan importante Y que a algunos y algunas se le olvida Porque en fin Qué importante es Limpiarse Ducharse Qué importante es Lavar la ropa Qué importante es Utilizar desodorante Por favor Utilícenlo Por la humanidad Por el bien común En concreto Ainhoa también me dio a probar Este de la marca Bio Center Igualmente Como digo Es un producto natural Un producto biológico Y bueno También dispone de página web Podéis ver todos sus sellos Sus homologaciones En fin En algunas ocasiones Sobre todo Lo que es en verano Y algunas veces en invierno No sé de qué depende Se me irrita un poquito La zona de la asila Y totalmente Sé que es por el desodorante Porque si no me echaba nada No tenía nada de irritación Pero claro Me tenía que echar desodorante El que mejor me ha ido Dentro de las marcas Normales Por así decirlo Las que nos encontramos En el super Es de la marca Bili El neutro Sin olor Y ese es el que he venido usando Habitualmente Me va bien Aunque algunas veces Regulín Me volvía otra vez Irritar un poquito Y más que irritación Como que me picaba un poco Se lo comenté a Ainhoa Y me recomendó Este desodorante Desde que lo utilizo No tengo Nada de picor Nada de escozor Nada de irritación En serio Si tenéis ese problema Esto es una maravilla Es libre de aluminio Libre de alcohol De parabeno De colorantes De siliconas Este en concreto El neutro Quiero recordar que había otro Con aroma No recuerdo bien Pero a mí no me gusta Que huelan a nada Así que Oye Si os interesa Si os pasa como a mí Que de vez en cuando Os pica un poquillo la sila A lo mejor Supongo que también Dependiendo de la depilación De si sudamos Pues este os va a gustar De verdad Os va a encantar Vamos a dejar de lado Ya la higiene corporal Porque creo que ya habéis Enterado De que hay que lavarse Limpiarse Echarse de desodorante Hay que oler bien O sea gente Por favor Sobre todo la gente Que coge Transporte público Bueno Vamos a pasar ya A lo que está más relacionado Con la cosmética Y con el cuidado facial Y vamos a pasar A una marca Que descubríais Ya como que Un par de meses O más Y Oh my god Lo he comentado Por redes sociales Por mi Instagram Si no me seguís Os invito a que me sigáis Os lo dejaré por aquí Y en serio Me encanta esta marca En concreto Me he centrado En estos dos productos En el agua micelar Como tal Y esto es Un agua micelar Pero bifásico De esos que son Como dos productos Uno de ellos Es más asitoso Y hay que mezclarlo Me encantan Los dos O sea Me encantan Este en concreto Pues lo utilizo Para los ojos Para desmaquillarme los ojos Porque está pensado Para toda la cara Incluyendo ojos Y labios Y este No pone nada En concreto De los ojos Así que lo utilizo Para el resto Del rostro Me está ajustando Porque no me ha irritado Para nada Para nada La piel Limpia muy bien No es de este tipo De agua micelar Que tienes que pasar Muchas veces Y que al final Te termina levantando La piel Sino que con un poco Ya tienes suficiente Son productos Como muy suavitos Y eso la piel Lo nota Y lo agradece Siguiendo un poquito Con esta tónica De la limpieza facial Si que he estado probando Otra marca En este caso La de Luja También os la he mencionado En mis redes sociales En mi perfil de Instagram En mis stories He estado probando Diferentes cositas De esta marca Y me quedo Sin duda Con el gel Limpiador facial Este gel Está pensado Para piel Es grasa Y no solamente Te limpia la cara Te la termina limpiar De limpiar Si nos hemos maquillado Sino que además Controla Y reduce Todo lo que es El exceso De sebo De grasa De la cara Como que lo controla Y eso me viene muy bien Porque tengo La cara mixta A grasa En cierta zona En la zona T Y pues ahí Me he notado Que me limpia muy bien Y eso Que me controla Lo que son Los niveles De grasa De mi rostro En varias ocasiones Os he comentado Que me llegan a casa Todos los meses Cajitas de estas típicas De suscripciones De cosmética Hay muchas Pero yo en concreto Recibo la Bitbox Y la Guapa Box En concreto La Guapa Box De este mes de septiembre La tengo por aquí Y os la voy a enseñar Me ha dado tiempo A probar uno de sus productos Es este serum De cosmética coreana Todo lo que he probado De cosmética coreana Me ha gustado No hay nada que haya dicho O sea No Me ha gustado todo Creo que es una cosmética Muy potente Rica Con muy buena calidad Y que efectivamente Da resultados Y siempre que veo Algún producto De cosmética coreana Es como que me llama la atención Y que la tengo que probar Bueno pues en concreto En la Guapa Box De septiembre Viene esta muestra De serum En concreto Está pensado Para tonificar el tono Y para reducir las manchas Y cuando yo vi eso Después de mi verano Dije Necesito esto Como el comer Tengo la piel Muy blanquita He estado un mes En la playa He venido muy morena Y a pesar de que He tenido cuidado Con el sol Siempre durante todo el año Tengo cuidado con el sol Y me he hecho protección facial En verano En concreto En la playa Voy pegada A mi bote De protección 50 Para la cara Y para todo el cuerpo Pero en la cara Especialmente Porque me sale Mucha pigmentación Me salen muchas pecas Me sale la mancha Del labio superior O del bigote Como queráis llamarla Y tengo mucho cuidado Pero a pesar de todo Después de un mes En la playa He venido Con bastantes manchas Sobre todo Con mucha pigmentación Aquí Y con un poquito También De sombrita Negrita Ya de mancha En la zona Del bigote Como digo Llevo utilizándolo No voy a engañar Muy poco O sea Llevo utilizándolo Una semana Como mucho Y ya he notado El resultado Ciertas manchas Que digo Dios Esto no se me va a quitar Ni en broma Sobre todo Por aquí Tengo todavía Un poquito De pigmentación Reluciente Ahí que se ve Pues Me lo ha bajado La intensidad Un montón Este serum Es de la marca Creo que no lo he dicho todavía Eat Skin Y bueno Este en concreto Ya os digo Lo que hace es Unificar el tono de la piel Y reducir las manchas Y a mi me está yendo Genial De verdad Si no No estaría aquí En el glorioso Y repito Viene en la Beatbox De septiembre Por si Por si os interesa Como estamos hablando De cajitas de Suscripción Vamos a pasar a la cajita De suscripción de septiembre Pero de Beatbox Me encanta la cajita Ocho entera Este mes Tenéis Para elegir De cajita Setentera Ocho entera Y noventera Me gusta Me gusta mucho también Además yo soy del 86 Así que Así que nada Ochentas para mí Lo que si me ha dado tiempo De probar Ha sido la máscara de pestañas De la marca Hot Makeup De esta marca Beatbox Ha compartido con nosotras En otros meses Otros productos Que también me han gustado mucho Y que si no recuerdo mal También os lo he enseñado En algún que otro glorioso Y es una marca Que particularmente Me gusta Me gusta lo que he probado Me gusta Y mucho Y nunca había probado De esta marca Una de sus máscaras De pestañas Y oye Esta en concreto Me ha encantado La llevo ahora mismo Separa las pestañas Las alarga Y sencillamente Me encanta Tiene un negro Que me gusta Es bastante intenso Tiene bastante pigmentación Y te deja Unas pestañas Muy naturales Muy finitas Muy separaditas No apego a nada No para nada Y como digo Muy naturales Y oye Yo lo recomiendo Su aplicador Es de los de siempre De pelitos De pelitos De siempre Y la verdad Que me ha encantado Y lo que me ha Lo que más me ha gustado De esta máscara de pestañas Es que no me ha dejado Absolutamente Ningún grumo Que sabéis que yo Eso de los grumos Es como Y si os animáis Con la Bilbo de septiembre Os voy a poner por aquí Mi código de descuento Os hacen un 20% De descuento En cualquiera De las suscripciones Que contratéis De Bilbo Y oye Que si os interesa Que no me dan ningún tipo De comisión Pero oye He pensado que si Hablaba de la Bilbo De este mes Os podía interesar a vosotros Que no me llevo comisión Ni me llevo absolutamente Nada de nada Así que podéis hacerlo Con de la gana Tengo ya por aquí Y vamos con el último Glorioso del vídeo de hoy Es de la marca Better Y en concreto Es una brocha Una brocha para Maquillarnos Y en concreto Es esta brocha Multiusos Como veis Es muy gruesa Y sobre todo Está pensado Pues para los Polvos sueltos Y en concreto Yo lo utilizo Para los polvos Bronceadores Para toda la cara Como es grande Es amplia Es como veis Anchita Pues para los Bronceadores Me viene muy bien E incluso Para la parte Aquí del cuello También para La del escote Pues es más cómoda Que sea más Más gruesa Que sea como Más abierta Como veis Es bastante Chiquita Es muy manejable Es muy cómoda Y a mi Me ha gustado Muchísimo Así que bueno Este es el último Glorioso Que os quería enseñar Que me ha encantado Y ahora sí que sí Ya he terminado Con los gloriosos De hoy Creo que ha sido Bastante amplio Este glorioso Tenía bastantes Productos que enseñaros Y yo creo que Nuevos Con nuevas marcas Muy curiosos Para el día a día Y que Me encanta El caso Que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo A mi la verdad Que me ha gustado mucho Compartir con vosotros Toda mi experiencia Con todos estos productos Si tenéis alguna duda De cualquier producto No dudéis En comentármela Aquí abajito En los comentarios Y oye Todo lo que pueda Obtener de enlaces De todos estos productos Os lo dejaré En la cajita De información Que está aquí abajo Sin más Me despido Hasta el próximo día Que será muy 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 pronto Muchísimos besos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!